Un saludo muy grande a toda la gente que escucha este segmento, quiero decir. Bueno, sí, claro, por supuesto que sí, y aparte, para agasajarlas como corresponde, tengo información de primera mano. ¡Opa! Traigo información de primera mano. ¿Es Breaking News? No, no es Breaking News porque es algo que está en desarrollo, que todavía no termina de ocurrir, pero que va a ocurrir esta semana. Ah, bueno, mirá que la semana todavía faltan tres días. Faltan tres días, faltan tres días. ¿De qué se trata, querido Chillo? Bueno, bueno, el tema es así. Hoy el presidente de la Nación se va a reunir con Angela Merkel. En virtual ya está, en una hora más o menos van a estar reunidos por el tema del Club de París. Club de París, bien. Ayer se emitió un comunicado, una proclama, la proclama del 25, con el liderazgo instrumental de Fernanda Vallejo, fue la que instrumentó esa proclama, pero que tiene la firma de muchos dirigentes, sindicales, está nuestro colega y amigo Víctor Hugo Morales. Si uno lee el título de la proclama, se ahorra leer el resto de la proclama, porque es bastante contundente. Esta proclama que se emitió ayer, está titulada primero la salud y la vida, después la deuda, y básicamente plantea lo que ya ha planteado en otro momento también incluso el Senado de la Nación, que no debe pagarse la deuda ni con el FMI ni con el Club de París. Y es justamente lo que vence este mes, esta semana, en los próximos cuatro días. Por eso te digo que es algo que está en desarrollo. El 31 de mayo vence el plazo para pagar. La solicitada está firmada, bueno, por Fernanda Vallejos, Zaffaroni. Sí, Héctor Daer. Héctor Daer. El SGT, el vicepresidente de la UIA. Hugo Yasky. Hugo Yasky, sí, también. Y también Pablo Moyano. Pablo Moyano, de Camioneros, que firma una proclama junto a Daer, mostrando una unidad que hace tiempo no se ve entre dos líderes sindicales. Y después tenés al vicepresidente de la UIA, Moretti, y al presidente... Amigo de Rulo. Que es amigo de Rulo, Guillermo Moretti. Escuchaste el programa, vos lo escuchabas. Sí, 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 sí. Y al presidente del Comité Panamericano de Jueces, que es el señor Roberto Gallardo. Es decir, vos tenés una convocatoria muy diversa, ¿no? Y siguen las firmas. Bueno, ayer no me puse a averiguar. Che, ¿qué onda con esta proclama? ¿Cómo cayó en el gobierno? Porque yo veía que, viste que, el trato de los medios de la derecha, por decirlo de algún modo, para usar un término que se entiende, es medio... No es homogéneo, no es que trata a todo el frente de todos por igual, ¿no? Ante estas cosas, se tiran arriba la granada y dicen, pobre Alberto, el kirchnerismo le está bombardeando la negociación con el Club de París. Fue la interpretación que ayer se hizo, vos prendías, no sé, la Nación Más o TN, y la interpretación que se hacía era el kirchnerismo... Y es verdad que esos medios no tratan a todo el frente de todas maneras. No, 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 cuando ocurre algo así, se tiran arriba la granada... A Massa le ilustran el auto, ¿no? Ah, sí. Y a la mitad del gabinete... No es mal que dijiste el auto, pensé que ibas para otra figura menos decorosa. Ah, no, eso, ve, ve, no me hagas cargo de... No, no, está bien. De tus proyecciones. Yo dije, en vez de rayarle el auto, se lo ilustran. Se lo ilustran, es verdad. Ah, y después de la mitad del gabinete... Claro. Bueno, cuesta... Andá a encontrar una noticia en contra del jefe de gabinete en Clarín. Andá a encontrar una. Andá a encontrar una noticia en contra de la mitad del gabinete. La mitad del gabinete está blindado con Clarín. Si es una obligación, si me estás imponiendo como tarea, la voy a buscar, pero... Se me ocurren 10, 12 cosas más interesantes. A ver, el albertismo y el masismo están muy cuidados. Sí, no tienen el mismo trato que tiene el kirchnerismo, está claro. No, el kirchnerismo son todo cuca ladrones. Bueno, ayer fue así. Ayer quedó en evidencia esa situación. Rápidamente, Clarín y La Nación salieron a decir, el kirchnerismo le marca la cancha y complica la estrategia del gobierno. Bueno, llamé yo al Ministerio de Economía, hice lo que... ¿Sabes que te atendieron en un feriado? Tenés culo vos. No, bueno... Perdón, tenés fortuna. Están laburando mucho, vos pensá que... ¿Están trabajando mucho? Sí, en el Ministerio de Economía tienen que cerrar... Son días claves, son días claves. Están laburando, están laburando. Bueno, llame. ¿Llámate al conmutador? Llame al conmutador. Y vos ya, como tenés muchas pericias, sabés el número interno, ¿no? El 2. Marcás el 2. Marcás el 2. Y te atendió... ¿Quién te atendió? Me atendió... Y ahí te atiende... ¿Te atendió el Buda? No, no, no. No, no. Yo no hablo con las primeras líneas, porque las primeras líneas se ponen en el cassette. Cuando... Ya aprovechemos a criticar a Guzmán antes de que venga Rulo, ¿no? Que Rulo realmente no tolera que hablemos... Que tengamos una mirada crítica, que le pidamos a Guzmán que... Ahí está llegando, ahí está llegando. Uh, entonces... No, 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 pero no. Por eso, yo no hablo con las primeras líneas, porque en general las primeras líneas se ponen en el cassette, ¿viste? Y salvo que tengas una relación muy antigua... Un cassette, te llamamos un TDK, ¿no? Sí, es un cassette de 90, un TDK de 90. Ah, un TDK de 90. Entonces hablo con gente amiga que está ahí en la función. Bueno, contame, ¿qué va a pasar? Le digo, esto efectivamente les complica la negociación y me dicen no, al contrario, nos viene bien. ¿Por qué le digo? Pregunto. Porque nosotros hace tiempo que venimos jugando este juego de que lo hicieron con el Fondo Monetario, lo hicieron con... Y debutó ahí esta estrategia con los bonistas privados de... Va Guzmán y dice, mira, a mí me encantaría pagar lo que ustedes piden en tiempo y forma, pero no me deja, el Congreso no me deja. Y con eso van... Ah, el policía bueno y el policía mal. Ah, pero los del Fondo Monetario... Son bobos, yo dije, pero esos son no bobos que no se dan cuenta. Igual que los bonistas, los bonistas aceptaron el 99% porque son unos pelotudos. Los vivos somos nosotros que vinimos pagando deudas desde que nacimos. Los bonistas las vienen cobrando también desde que nacieron y los boludos son esos. Bueno, es una cosa de loco, ¿eh? Las cosas, cómo se explican las cosas en este país son insólitos, ¿eh? Bueno, entonces me dice... Lo bueno que al otro día bajó el riesgo país. Nunca dijo nadie. No, no, bueno, ayer de hecho los... Los ADRs argentinos se vieron un poquito impactados, pero... Y usted que es ADR, no se haga el periodista... No, los ADRs son... Nos deja fuera todos los mortales, Murano. Son títulos que cotizan, son títulos argentinos, de acciones argentinas. Ah, las empresas que cotizan en Wall Street. Exactamente, que cotizan en Wall Street. Pero eso, la verdad que está, hay muchas fluctuaciones, son tiempos turbulentos, yo no se lo adjudicaría nada en particular. Bueno, cuestión que ayer decía, no, no, para nada, es parte de una estrategia, que estamos todos en el mismo tren. Y ahí, un poco, cuando me dio esa figura, yo dije... Porque una cosa es estar todos en el mismo tren, y otra cosa es que... Este, el tren viene encaminado, vaya sobre rieles, y llegue a destino. Son... Una cosa es que vayamos todos juntos, y otra cosa es que lleguemos todos bien, y sanos a destino. Bueno, cuestión que... ¿Qué me decían ayer? ¿No me crees? Bueno, en tres días vas a ver que la estrategia es común, y que no se le va a pagar nada al Club de París. Vas a ver que no le vamos a pagar nada al Club de París, que el Club de París, en efecto, está haciendo un reclamo concreto para que la Argentina suspenda los pagos a China. Hay una discusión, hay Japón... Lo hizo su embajador con... Poca diplomacia, hay que decirlo, ¿eh? El embajador de Japón en la Argentina dio una entrevista en Diario AR, días pasados. Japón es uno de los acreedores del Club de París, y es uno de los que tiene cuota importante. Pero pregunta, yo te pregunto porque yo no sé, en realidad sé poco. Pero todos los tipos a los cuales ahora nosotros le estamos clamando clemencia, ¿no? Espero que Guzmán no se suba de vuelta a un avión a pedir clemencia por el mundo y que vaya, que se pegue una vuelta por una carnicería, ¿no? A ver, Guzmán, por favor, a ver si tranquilizás el precio al asado, por favor. Y es muy importante eso, sí. Están arreglando, están arreglando. También en los próximos días se va a anunciar el acuerdo de la carne. Esa es otra cosa que me decían ayer. No, no tengo todavía el número, pero va a haber unos millones de kil... Yo te voy a decir una cosa, ojalá que pase eso, pero yo voy a fiscalizar como ciudadano si se... Ah, sí, claro. Si se cumple o no, voy a ir a la carnicería, yo voy a la carnicería, ¿sabes qué? Te escucha el pibe que hace el reparto de la carnicería, te escucha, oh, fanático tuyo. No tiene un póster tuyo porque todavía no... No, 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 no me va a hacer un póster. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? ¿Por qué le quitás la ilusión a tu fan? No, eso es para las estrellas de rock. Yo tenía póster de mis héroes rockeros de la adolescencia. Yo te voy a decir algo, te juro que te lo voy a cumplir. Voy a hacer el póster de Muran. No, no. Te lo juro. Pero yo me comprabas los revispos, ¿no te comprabas revisposter? ¿No te comprabas revisposter? Yo tenía un revisposter... Yo era fanático de los pósters. Bueno, yo tenía un revisposter hermoso de David Coverdell en su época de Weissneck. Tenía los pelos. De Weissneck con las mechas así. La cabellera divina. Y el pecho al aire, ¿o no? El pecho al aire, cantaba... Muy churro, muy churro era Weissneck. Muy churro. Pero... David Coverdell. Yo lo seguía desde la época de Weissneck. Poneme algo de Weissneck, por favor. Y era la época de Is This Love. Is This Love. Decime si no. Ahí está. Ahí va, ¿eh? Y es un tema para... Es una canción para... Si se me permite el término, para chapar. Sí, sí, claro. Ahí va. Esto es soft. El video parece también una... Esto está todo vacunado con 3-2 y ya, ¿no? Porque eso... Hoy creo que me anoto, ¿eh? Y voy ahí con mi certificado. Yo quiero mi vacuna, Murano. Vos tenés... Vos no querés que me vacune. No, yo quiero que te vacunes. Te querés quedar con todo el programa. Pero si para mí sos estratégico y esencial. El arranque con Murano. No, no. Tenés... Aguente Murano. Para mí sos estratégico y esencial. Tenés las dos condiciones. Tenés que estar vacunado. Pero mirá... Es opresión alta, Murano. Pero está muy bien. Está muy bien. Si me agarra el COVID, me mudo de barrio. Escuchame, 50 años se pueden inscribir a partir de hoy. Ya desde la... Voy a intentar anotarme. Tengo presión. No, anotate, anotate. Tenés que... Voy a intentar. Y voy a ir con mi presurometría, ¿eh? Voy a ir, ¿eh? ¿Está bien? Crónica no miente. Y si no me puedo vacunar, no me voy a vacunar. Pero tampoco... Bueno, tenemos ahora una comunicación... Decís especialista, gente con talento. Y yo pienso en Rulo de la Torre. Rulo, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? Gracias. ¿Cómo anda, maestro? ¿Qué cuenta, Rulo, querido? ¿Cómo ha pasado estos días de descanso y los feriados? ¿Cómo está habiendo la aplicación de las nuevas medidas, del confinamiento ahí en el barrio de Congreso? ¿Cómo está todo eso? Y de descanso poco, me tocó laburar bastante. Tiene que laburar mucho usted, no para nunca. Sí, ayer fue un día, laburo pleno y encima, viste, cuando tenés que rascar las noticias, donde hay poco. Son días difíciles. Pero bueno, bastante bien le hemos sobrellevado. Usted tiene oficio, Rulo, querido. Usted tiene oficio. Sí, sí, bueno. ¿Qué tenemos para el día de hoy? A ver, a propósito de esto, del confinamiento, la situación social y demás. Sí. No me diga que vuelve el IFE. No sé si vuelve el IFE, pero algo va a tener que volver o venir algo que no vino. No me diga que vuelve el ATP. Parece que no, que con el repro por ahora alcanza. Con el repro. Sí. Repro y tarjeta digital. Pero el repro es una medida prepandémica. ¿O no? Es el repro dos. Yo no soy especialista, pero los repro no existían antes de la pandemia. Sí, pero este no, este es otro. Es un repro. Le copiaron el nombre, en realidad. Ah, le copiaron el nombre. Es un repro recargeta. Ahora, todo esto, la pregunta que me voy a hacer cuando hagamos la columna, es, todo esto alcanza ante un panorama que ayer el ministro de Desarrollo Social describió como emergencia alimentaria. Claro. ¿Eh? Muy buena pregunta. Con diez millones de personas que necesitan, en este momento, ser alimentadas por el Estado. Y estamos hablando de comida, no de alimento, incluso. Che, te quiero preguntar. Se retiene la distinción. Es buena. Estamos hablando de comida. Estoy de acuerdo con la distinción. Estamos hablando de necesidad de comida, no de alimento. Algo, llevarle algo. Llevarle algo. Llevarle algo en el estómago. Te pregunto, Rulo, ¿Guzmán no va a viajar a ningún país del exterior, no? A pedir clemencia por el pago de la deuda al fondo, no, no. ¿No tiene planeado hacer eso? No, no tengo entendido. Es el turno del presidente. No tengo entendido que ese sea uno de los subjetivos de la gestión. No, no, como si hizo dos viajecitos por Europa en dos semanas. No, bueno, pero fue con otro fin. Pensé que, no, 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 está bien, está bien, está bien. Vos que tenés acceso a él, pregúntale si se puede pegar una vuelta por una carnicería con Urbano, a ver cómo están las cosas. A ver si puede tranquilizar el precio de la carne. No, no, la plata. Vos sabés que. La plata conoce carnicería, sí. La plata. Y vos, bueno, ponéle que vaya. Sé que va a la plata a jugar al tenis con los amigos, todo, bueno, ahora no se puede. Ahora no se va a poder, pero la semana que viene tiene prevista una visita a un municipio con Urbano, Guzmán. ¿A cuál? A Moreno. ¿Vuelve a Moreno? Lugar en el que ya estuvo. ¿En compañía de Guado? No. ¿De Pedro? En compañía de, de Quito, ay, ¿cómo se llama? De, del Quínico Castro. Ajá, ah, mirá, de la CETEP. De la CETEP. De la UTEP. UTEP, CETEP, sí. Está trabajando ahí ya hace bastante tiempo con las organizaciones, es un territorio de organizaciones sociales, digamos, Moreno. Sí. Y está trabajando ahí y, 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 estaba previsto para esta semana. Un distrito organizado, eh, gobernado por el Movimiento Evitas. Por el Movimiento Evitas. Por la Organización Social, justamente, sí. Y va, y va a ir ahí donde se está desarrollando un plan piloto, si se quiere, de, eh, economía productiva, de microeconomía productiva. Donde hay muchas cooperativas que están realizando distintas actividades económicas, eh, que van desde textiles hasta, hasta, hasta la confección de bolsones de alimentos, este, y fraccionamiento de alimentos, es decir, va a estar ahí, ya estuvo varias veces, eh, es como un distrito en el que se siente cómodo. Bueno.